Hace exactamente 30 años, el 4 de febrero de 1992, tenía poco tiempo como reportero para Radio Caracas Televisión. Así presentamos nuestras noticias en El Observador. Captadas por las cámaras de los periodistas Fernando Jauregui y Carlos Martel, pueden apreciar momentos cuando el Palacio de Miraflores fue rodeado por las tanquetas conducidas por algunos de los miembros del regimiento de paracaidistas José Leonardo Chirinos, el cual encabezó el frustrado intento de golpe contra el gobierno nacional. Las escenas que aprecian en las pantallas de El Observador, fueron filmadas mientras los periodistas realizaban un reportaje para la cadena Univisión sobre las habituales derredadas de profilaxia contra el AMPA que realizan los cuerpos policiales de nuestra capital. A través de ellas, pueden observar que el grupo de soldados rebeldes estaba identificado con boinas rojas y brazaletes con el tricolor nacional. En la agresión, una tanqueta derribó la entrada del Palacio Blanco, edificio ubicado frente al Palacio de Miraflores. Posteriormente, efectivos de las fuerzas leales al gobierno nacional, identificados con cascos protectores, entraron en escena repeliendo la acción subversiva y practicando la detención de los rebeldes apostados dentro y fuera de la sede del Ejecutivo, quienes se encuentran prisioneros a la espera del juicio militar. Hasta los momentos se desconoce la cifra de bajas producidas durante el enfrentamiento de esta madrugada. Igualmente, en las adyacencias de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en la Carlota, se registraron enfrentamientos armados, los cuales también fueron captados oportunamente por las cámaras del observador. La acción de violencia se generó cuando integrantes de las fuerzas leales trataban de desalojar los insurgentes que controlaron, hasta avanzadas horas de la mañana, la sede de la base aérea. Tal como lo registró el lente de nuestros compañeros Diego Mesa y Manuel Pérez, los soldados alzados se apostaron en las azoteas de la Torre Británica y el edificio Xerox, que por cierto, sufrieron daños considerables, y desde allí iniciaron una serie de tiroteos para impedir que las fuerzas leales al gobierno se introdujeran al edificio. No obstante, efectivos de las fuerzas armadas que respaldan al gobierno, sitiaron el lugar hasta lograr la rendición del movimiento insurgente. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Posteriormente, sí se presentaron también unos ataques a la compañía de orden público y otro al destacamento 35, unidades las cuales fueron tomadas también, pero afortunadamente 5. Por tres equipos de El Observador, integrados por Luis Velasco, Rafael del Moral, Antonio Vicentelli, Manuel Pérez y Diego Mesa, recogen parte del cerrado tirotero que intercambiaron el grupo de insurrectos y el de las fuerzas leales, y que culminó, luego de varias horas, con la rendición de los sublevados. Las cámaras de El Observador, de manera exclusiva, registraron además el momento cuando uno de los integrantes del grupo rebelde pedía al resto que saliera de donde se encontraban refugiados, para así rendirse y someterse a la detención. ¿Y tú? ¿Qué recuerdas de ese día que marcó un antes y un después? En la historia de Venezuela.